Caterpillar D9T Si bien el D9T no es el más grande de los monstruos mecánicos con los que cuenta el gigante de la maquinaria pesada Caterpillar, sí que es uno de los más productivos y utilizados a lo largo y ancho de todo el mundo, debido principalmente a su gran equilibrio entre tamaño, coste y eficiencia de trabajo. Con un peso de casi 48 toneladas y algo más de 450 caballos de potencia, estas brutales topadoras combinan la potencia bruta y la tecnología más avanzada para hacer lo que quieran con el terreno, valiéndose por supuesto de sus herramientas de trabajo como son las hojas topadoras o las cuchillas desgarradoras de terreno, entre muchas otras que se podrán intercambiar dependiendo del requerimiento del trabajo a realizar. Bucirus RH340 La Bucirus RH340 es una poderosa excavadora con 3.000 caballos de potencia y unas 550 toneladas de peso. Este modelo está disponible en configuraciones de pala cargadora y retroexcavadora con una capacidad máxima de 34 metros cúbicos. Cuentan además con un sistema de movilidad mediante orugas, lo cual facilita su trabajo en los complejos entornos por los que suelen moverse, siendo por tanto unas máquinas tan brutales y descomunales como efectivas para sus duras labores diarias. BELARUS 2103 El Belarus 2103 es un tractor agrícola de orugas enfocado a todo tipo de tareas que requieran de potencia y movilidad para desplazarse por los terrenos más abruptos. Con un peso de entre 10 y 12 toneladas dependiendo de la versión y una potencia máxima de unos más que bien aprovechados 212 caballos, esta especie de tanque del campo bielorruso le aporta a sus propietarios la fuerza necesaria como para abordar las grandes cantidades de trabajo diario que han de soportar, siendo sin lugar a dudas un arma muy poderosa cuando el objetivo es el máximo rendimiento al mínimo coste posible. MEGAGATOS HIDRÁULICOS Atrás quedaron los días de laboriosas tareas manuales para levantar estructuras masivas, puesto que con el auge de la tecnología hemos presenciado un cambio monumental en las técnicas de construcción y los gatos hidráulicos están a la vanguardia de este progreso. Imaginad un sistema que pueda levantar colosales piezas o estructuras de decenas de toneladas como si no pesaran. Y no, no se trata de una fantasía sino de una realidad, puesto que para ello se han creado estos megagatos, los cuales funcionan de una forma similar a los que utilizamos para cambiarle la rueda a nuestro coche cuando pinchamos, aunque eso sí, a una escala descomunal para hacer que levantar y manejar colosales estructuras sea poco más que pulsar un botón. De esta forma, estos megagatos hidráulicos son un testimonio de cómo la tecnología puede desafiar y redefinir los límites de lo que creemos posible y en consecuencia los trabajadores pueden ahora levantar y desplazar estructuras pesadísimas con una alta precisión y sin prácticamente esfuerzo, reduciendo considerablemente el tiempo, el coste y por supuesto los riesgos laborales. New Holland T8 Genesis New Holland ha diseñado la serie T8 Genesis basándose en las opiniones y aportaciones de operadores de todo el mundo. Todos y cada uno de los detalles han sido proyectados con cuidado para responder a sus necesidades, desde una cabina que ofrece una experiencia de conducción cómoda y práctica, hasta unos mandos intuitivos de última generación fáciles de personalizar según la tarea que se esté realizando. Existen diferentes modelos dentro de esta serie, no obstante, el más poderoso de todos ellos cuenta con un propulsor que le otorga una potencia máxima de unos más que razonables 380 caballos para un peso de unas 16 toneladas y media, siendo una herramienta de trabajo tan eficaz como potente. Tragadora de maíz El maíz ha sido una fuente esencial de alimento para innumerables culturas a lo largo de los tiempos, habiendo sido testigo directo de la evolución del ingenio humano para cosechar. En sus inicios era recogido a mano en jornadas exhaustivas marcadas por el sudor y las lágrimas bajo un sol implacable. Sin embargo, con el avance incesante de la tecnología, emergieron las imponentes máquinas cosechadoras, redefiniendo así el panorama agrícola para siempre. Estos colosos mecanizados transformaron la ardua tarea de recolectar vastos campos de maíz cambiando el juego para siempre, puesto que en situaciones donde antes se requería de centenas e incluso miles de hombres trabajando de sol a sol, ahora una sola máquina lo hacía prácticamente sin esfuerzo. Además, en la actualidad estas monstruosas máquinas tragadoras de maíz están equipadas con las últimas tecnologías agrícolas, garantizando no solo rapidez, sino también una recolección precisa y cuidadosa del preciado grano dorado, reduciendo drásticamente la mano de obra requerida y posicionándose como unas herramientas indispensables en la alimentación de la humanidad del siglo XXI. FENT MILBARIO Estas monstruosas y tecnológicas máquinas de labranza han sido desarrolladas para sacarle el máximo partido a su potencia, la cual alcanza en su versión más poderosa los nada despreciables 517 caballos para un peso de unas 14 toneladas. Todos los componentes, desde el motor hasta la transmisión y desde el radiador hasta el sistema hidráulico, han sido diseñados específicamente para proporcionar una potencia permanente en aplicaciones exigentes, por lo que están adaptados para transferir una gran potencia con un consumo de combustible extraordinariamente bajo. Entre todas sus ventajas, los FENT MILBARIO destacan por su excelente maniobrabilidad y su alta capacidad de carga, además de contar con las últimas soluciones de software que abren el camino a servicios de interconexión, lo que incrementa la eficacia operativa mediante el análisis de datos, pudiendo incluso realizar operaciones de mantenimiento durante su uso en el campo. La excavación de túneles subterráneos es sin lugar a dudas una tarea cuanto menos complicada. Por esta razón, para dicha labor se utilizan unas gigantescas máquinas bien llamadas tuneladoras. Estos descomunales monstruos mecánicos pueden llegar a alcanzar unas magnitudes colosales de más de 100 metros de largo, 18 metros de diámetro y un peso de más de 7.000 toneladas, teniendo un coste que por lo general parte de los 45 millones de dólares por unidad, hasta más de 1.000 millones dependiendo del modelo. De hecho, tal es su tamaño que en muchos casos, una vez finalizada la obra, se suelen desmontar las piezas que se pueden reciclar y el resto acaba desmantelado y enterrado bajo hormigón en la misma zona, debido a que esto supone un coste mucho menor que trasladarlas. Por supuesto, gracias a ellas somos capaces de realizar asombrosos túneles bajo tierra en los lugares más difíciles del mundo, a velocidades que pueden llegar a unos 150 metros de excavación por semana, trabajando sin descanso las 24 horas del día y deteniéndose únicamente para hacer labores de mantenimiento. Por todo esto, se pueden considerar a las tuneladoras auténticas obras de arte de la ingeniería. Robots come hormigón Imaginaos una flota de máquinas capaces de desmantelar estructuras de concreto, separar los materiales y prepararlos para su reutilización en nuevas construcciones. Pues aunque no os lo creáis, no se trata de una visión de un futuro lejano, sino de la realidad de los robots recicladores de concreto. Estas máquinas zampa hormigón utilizan agua a alta presión para descomponer el concreto, separándolo y recolectando los restos de metal y cemento, permitiendo así que los materiales resultantes sean reutilizados, ahorrando tanto en costes como en la salud de aquellos obreros que se echaban el día picando cemento. En su estrategia de trabajo, estos ingeniosos aparatos se colocan estratégicamente, escanean el entorno y determinan el mejor camino para realizar la operación, lo cual consiste literalmente en borrar edificios como si fuera por arte de magia. Pero la verdadera genialidad de estas máquinas no solo reside en su habilidad para ahorrar costes, sino también en su reducido impacto medioambiental, puesto que la cantidad de polvo y residuos producidos se disminuye considerablemente, haciendo que todo el equipo que está trabajando alrededor no acabe más sucio que el pecho de una serpiente. Valtra Serie S Con una potencia que va desde los 275 a los 405 caballos en su modernización más radical, la Serie S del fabricante finlandés Valtra es una gama de tractores llevados a cabo para maximizar el rendimiento y minimizar al máximo los costes. Al igual que un artesano confía en sus herramientas, los agricultores tienen a su disposición con el Valtra una herramienta que le brinda la confianza y el coraje necesarios para realizar el trabajo todos los días, en todo momento y en todas las condiciones. Y es que con un peso de unas 12 toneladas, la Serie S cuenta con las más avanzadas tecnologías dentro del sector de la mecánica agrícola, además de un gran confort para su ocupante, lo que hace que pilotar durante largas jornadas laborales sea algo más llevadero y sostenible. Cosechadora Popeye La industria agrícola ha sido testigo de numerosas innovaciones a lo largo de los años, pero pocas son tan sorprendentes como las conocidas como cosechadoras Popeye, en honor al popular personaje de dibujos animados, debido a que están especializadas en la recolección de espinacas, vegetales de hoja y plantas herbáceas. Lo que diferencia a estas cosechadoras de otros equipos agrícolas es su capacidad sin precedentes para asegar o arrancar el producto directamente del suelo. Pero además, muchas de estas máquinas incorporan contenedores de almacenamiento de gran tamaño, lo que le permite a los agricultores recolectar impresionantes cantidades de productos sin apenas esfuerzo. Y es que uno de los aspectos más sorprendentes de estas cosechadoras es que todo el proceso de cosechado puede realizarlo una sola persona, lo que representa un ahorro significativo en términos de mano de obra, y al mismo tiempo asegura que la recolección se realiza de manera más eficiente y rápida. Pero esto no solo se resume a ahorrarse a algunos trabajadores, sino también que al eliminar la necesidad de transferir el producto de un lugar a otro, se garantiza una manipulación mínima, lo que da como resultado una mayor higiene y frescura de los alimentos, desde que se recolecta hasta que se pone a la venta para los consumidores. Carritos portacontenedores Los carritos portacontenedores, conocidos como carretillas pórtico, representan una valiosa herramienta en la industria portuaria. Sin embargo, su influencia va más allá de los muelles y se extiende al sector de la construcción. Estos dispositivos están diseñados para el transporte y manipulación de contenedores de gran tamaño, una tarea que comparten con los proyectos de construcción de gran envergadura, ya que en ellos también hay que mover materiales, equipos o suministros almacenados en grandes contenedores. Su diseño robusto y estructura de pórtico les permite una distribución de la carga equilibrada, minimizando así el riesgo de caídas. Además, su tecnología incorporada, como los sistemas de control de estabilidad y frenado inteligente, aumenta la seguridad en el transporte de cargas pesadas. De esta forma, estos carritos portacontenedores se erigen como un punto de encuentro entre la industria portuaria y el de la construcción, demostrando que la tecnología puede romper las barreras entre sectores y aportar soluciones integrales a problemas comunes. IROBETS K743 Las altas demandas de la agricultura moderna necesitan máquinas que estén a la altura, y para ello fueron creados los tractores rusos IROBETS K743. Estas bestias del medio rural con tracción a las cuatro ruedas y 435 caballos de potencia son una verdadera leyenda de la producción y la eficiencia. Con un peso de algo más de 16 toneladas, estos tractores cuentan con todo lo necesario para afrontar los trabajos más exigentes y las jornadas más largas sin inmutarse, a la par que cuentan con una apariencia clásica, pero actualizada, que es la envidia y el deseo de todos los agricultores que deseen producir más y disfrutar de un monstruoso tractor. LIBER PR776 La potencia y la innovación tecnológica son, sin lugar a dudas, las señales de identidad de los vehículos industriales del fabricante suizo Lieber. Y, por supuesto, el PR776 no es una excepción. Esta especie de colosal tanque ha sido desarrollada específicamente para el desempeño de operaciones de excavación y arrastre, tareas para las que se vale de su gran tamaño y peso, superando las nada menos que 73 toneladas, así como de un descomunal propulsor de 768 caballos de potencia. Gracias a esto y a las herramientas de trabajo con las que van equipadas, estas grandes bestias son altamente efectivas a la hora de realizar las operaciones más exigentes de su sector. Sembradora colosal Desde la invención de la rueda hasta los sistemas modernos de riego, la humanidad ha buscado constantemente formas de mejorar la eficiencia y productividad en la agricultura. Sin embargo, pocos inventos han dejado una huella tan profunda y transformadora como estas colosales sembradoras. Unas gigantescas máquinas que, más allá de su imponente tamaño, han rediseñado el mundo de la agricultura de formas que nuestros antepasados jamás hubieran imaginado. Su característica principal es, por supuesto, cubrir bastas extensiones de terreno en el mínimo tiempo posible, permitiéndoles a los agricultores, en consecuencia, cultivar más alimentos que nunca en la búsqueda de satisfacer la creciente demanda de alimentos a nivel mundial. Pero esto no solo es cuestión de tamaño, sino también de tecnología, gracias a la cual se consigue que estas máquinas plantadoras sean espectacularmente eficientes, garantizando que cada semilla se plante a la profundidad y distancia correcta, maximizando así la germinación y reduciendo el desperdicio. Esto, combinado con sistemas de GPS, permite una siembra precisa, minimizando la superposición, reduciendo el uso excesivo de semillas, agua, pesticidas, fertilizantes y asegurando una distribución uniforme de las plantas, lo que supone un ahorro significativo tanto para los agricultores como para la salud del planeta y los consumidores finales, quienes obtienen un producto de mejor calidad sin maltratar tanto el medio ambiente. Challenger MT-875E El Challenger MT-875E es un tractor con orugas que ha sido diseñado para la labranza extrema sobre tierras sensibles a la compactación por las ruedas convencionales. Con un diseño cuanto menos llamativo, esta indómita bestia de los campos pesa algo más de 19 toneladas y se vale de un poderoso propulsor que le otorga nada menos que 590 caballos de potencia. Esto le sirve para poder trabajar los campos de una forma muy productiva, ya sea sobre terreno llano, así como en colinas empinadas o terrenos complicados, siendo por tanto un tractor diseñado para todos aquellos agricultores que necesitan un extra de potencia en sus campos. Monstruos Traga Tierra En el mundo de la construcción, los Monstruos Traga Tierra, también conocidos como máquinas de construcción de paredes de diafragma, han transformado la forma en la que edificamos bajo tierra. Se trata no por menos de monstruosas máquinas capaces de cavar en la tierra con gran facilidad socavones de decenas y decenas de metros de profundidad, gracias a sus descomunales y pesadas garras de excavación. Una vez hecho esto, se introducen en los agujeros unas gigantescas jaulas de acero y posteriormente se rellenan con hormigón. Y mientras este hormigón se endurece, los trabajadores ya están pensando en la próxima sección del muro. No obstante, cuando el suelo se pone verdaderamente desafiante, entran en el terreno de juego los hidromolinos, los cuales pueden enfrentarse a los terrenos extremadamente duros sin ningún problema, cavando trincheras allá donde las garras no pueden llegar y permitiéndonos en consecuencia construir más profundo y con una mayor precisión que nunca antes en la historia. Monstruo Caza Naranjas El desafío de recoger naranjas al por mayor ha sido constante desde que los primeros agricultores plantaron árboles cítricos necesitando centenares de manos cada año para que les ayudaran a recolectar estos sabrosos frutos. No obstante, hoy en día existen gigantes mecánicos que han revolucionado esta ancestral tarea siendo prácticamente monstruos cazanaranjas. Uno de los modelos más fascinantes y versátiles es este, el cual, más que una máquina, parece una gigantesca araña, la cual, valiéndose de múltiples brazos articulados, permite a los operarios subirse y acceder a todos los lugares de los árboles, garantizando que ninguna naranja quede fuera de su alcance. Por otro lado está esta máquina, que, alejándose de la delicadeza de los trabajadores, opta por una forma algo menos suave pero muy eficaz, que consiste simplemente en agarrar firmemente el tronco del árbol y sacudirlo a lo loco hasta que las naranjas, sometidas a esta súbita sacudida, se desprenden y caen al suelo. Pero de todas las innovaciones, hay una máquina cazanaranjas que destaca por ser algo así como la superdepredadora definitiva. Puesto que esta avanzada máquina se acerca cautelosamente a los árboles, despliega una especie de lona a su alrededor y en un acto de pura fuerza mecánica, sacude el árbol ferozmente hasta que todas sus naranjas caen rendidas en su lona, evitando que los trabajadores se tengan que dejar el lomo recogiendo naranjas del suelo. Komatsu PC-8011 Con un peso de hasta 773 toneladas, este verdadero coloso de la excavación es la máquina más grande disponible dentro del catálogo del fabricante japonés Komatsu. Su potencia, por supuesto, está a la altura de tal colosal tamaño, valiéndose de dos motores que, en conjunto, le otorgan una potencia de más de 4.000 caballos, valiéndose a sí mismo de su gampala o de su retroexcavadora, ambas de 42 metros cúbicos, para llenar camiones con cualquier tipo de material que se proponga, con una agilidad y una velocidad realmente asombrosa. Clash Serion Reconocidos a primera vista, la Clash Serion del fabricante alemán Clash es la envidia de cualquiera de agrícola que se precie. Y no es por nada, ya que se trata de tractores de gran tamaño y potencia, superando las 16 toneladas de peso y pudiendo alcanzar los 530 caballos de potencia en su versión más poderosa. Además, su sistema de tracción está disponible en tres formatos. Ruedas del mismo tamaño para disfrutar de una descomunal fuerza de empuje, ruedas gemelas especializadas en trabajos de labranza u orugas para aquellos agricultores que necesiten un mejor apoyo y tracción. Pala tras planta árboles En un mundo donde la eficiencia es la reina indiscutible, la industria de la arboricultura no se ha quedado atrás. Y las palas tras planta árboles son la prueba más clara de ello. Estas modernas maravillas de la ingeniería que parecen más la mano metálica de un transformer que una herramienta de trabajo, son capaces de trasladar árboles enteros de un lugar a otro con una facilidad sorprendente al insertarse firmemente en el terreno para extraer los árboles eficazmente a la vez que aseguran una mayor tasa de supervivencia post-trasplante. Desde versiones compactas diseñadas para árboles pequeños hasta majestuosas estructuras montadas sobre camiones, existen palas tras planta árboles para cada tipo de proyecto. Y el beneficio más palpable se refleja en la drástica reducción de las horas que los trabajadores necesitan para llevar a cabo los trasplantes de árboles, evitando las largas y tediosas horas de excavación manual, permitiéndoles acortar el proceso salvajemente y consiguiendo a su vez una rápida y segura reubicación de los árboles con un ínfimo esfuerzo físico. Caterpillar de 11 Con un peso de algo más de 104 toneladas, este monstruoso bulldozer es una eficaz máquina topadora desarrollada para ser tan brutal como eficiente a la hora de trabajar. Desarrollada por el fabricante Caterpillar, el más grande del mundo en equipos de maquinaria para la construcción y equipos de minería, el D11 está cuidado al detalle para ofrecerles a sus clientes una descomunal herramienta capaz de destrozar, topar y arrastrar cualquier cosa que se le cruce por el camino. Esto es en gran medida gracias a su poderosísimo motor diésel de algo más de 850 caballos de potencia, unido por supuesto a su gran hoja topadora y estables orugas que hacen de esta bestia una verdadera delicia para cualquiera que esté pensando en empujar montañas. Mezcladora de pienso Las mezcladoras de pienso son unas fascinantes máquinas que permiten la recogida, mezcla y alimentación del ganado utilizando un solo dispositivo. De esta forma se evita la necesidad de múltiples operarios y maquinaria adicional, lo que se traduce no solo en un ahorro significativo de mano de obra, sino también en un proceso más ordenado y estructurado que facilita la logística en las granjas. Una de las ventajas más destacadas de estas máquinas es su capacidad para mezclar de manera homogénea los diferentes ingredientes que componen el pienso, lo que asegura que cada animal reciba una ración equilibrada de nutrientes, promoviendo así una salud óptima y una mayor longevidad, un beneficio que se extiende más allá de la granja, llegando hasta los consumidores, quienes pueden disfrutar de productos de mejor calidad y más saludables. Challenger MT-900E Los tractores para aplicaciones especiales de la serie Challenger MT-900E combinan productividad y potencia máxima para hacer que el trabajo agrícola sea coserizantar. Estos grandes colosos del medio rural son extremadamente eficaces en tareas como la preparación del terreno o la nivelación del mismo, combinando productividad y eficiencia con potencia, velocidad y agilidad. Podemos encontrar tres variantes dentro de esta espectacular serie de tractores, contando el más poderoso de todos ellos con un propulsor que le otorga una potencia de unos bien aprovechados 600 caballos, más que de sobra para cumplir con sus quehaceres diarios con una efectividad sorprendente. Caterpillar 6020B La excavadora 6020B ha sido diseñada desde cero con la intención de crear una máquina de fácil uso como prioridad. El objetivo de esta brutal excavadora es el de facilitar, por tanto, su uso y manejo en pro de una mayor productividad y seguridad a la hora de trabajar. Con un peso de 230 toneladas y algo más de 1000 caballos de potencia, esta brutal excavadora puede extraer con cada palada unos 12 metros cúbicos de material. Se trata, por tanto, de una máquina simple y fiable, diseñada para una alta producción bajo una simplicidad de uso nunca antes vista. Matsu D 475A8 Esta bella bestia topadora de montañas ha sido creada por el fabricante japonés Komatsu con la intención de ofrecerle a sus clientes unas máquinas movedoras de terreno tan potentes, grandes y poderosas como eficaces, duraderas y estables. Para ello se vale de un poderosísimo propulsor de nada menos que 1040 caballos de potencia, acompañado de unas orugas con control de deslizamiento, además de unas grandes herramientas de trabajo diseñadas para arrollar el terreno y destrozar las rocas más duras. Todo esto le permite a estas máquinas mantener limpias las zonas de trabajo, especialmente en las zonas de minería, donde permiten allanar el terreno y hacer que el flujo de trabajo sea mucho más eficiente y por consecuencia rentable. Empacadora y apiladora En el pasado, el proceso de empacado de las pacas era una labor manual extremadamente dura y exigente, puesto que los agricultores debían recoger, acumular y atar las pacas utilizando herramientas básicas y su fuerza física. Un proceso que no solo era lento, sino que también agotador, debido al levantamiento repetitivo de cargas pesadas, además de que no se garantizaba la uniformidad en las pacas, lo que podía resultar en problemas de almacenamiento y transporte. No obstante, con la llegada de las empacadoras, el panorama cambió drásticamente, ya que estas máquinas permiten recoger y compactar el heno o la paja automáticamente, creando pacas uniformes y bien atadas, así como embalando grandes cantidades de material en un tiempo récord. Gracias a esta uniformidad, no solo se vuelve más fácil el almacenamiento, sino que también permite un transporte más eficiente, maximizando así la cantidad de producto que puede ser trasladado en un solo viaje. Y aunque las empacadoras presentaron un gran avance para los agricultores, las apiladoras le pusieron la guinda al pastel, facilitando aún más este proceso, dado a que estos cacharros recogen las pacas ya embaladas del suelo para apilarlas automáticamente de manera ordenada y precisa, dejando las listas para su transporte o almacenamiento. De esta forma, en la actualidad nos encontramos ante un proceso de embalado de pacas que destaca por su rapidez, seguridad y eficiencia, marcando un hito en la modernización de las prácticas agrícolas y poniendo en relieve los beneficios incuestionables de la tecnología aplicada al campo. Roselmash Serie 3000 La empresa rusa Roselmash inscribió su nombre en el top de los tractores más potentes del mundo con la presentación al gran público de su Serie 3000, cuyo tope de gama incluye un modelo de 628 caballos de potencia. En cualquier caso, toda esta gama de tractores son potentes máquinas de producción pensadas para trabajar en grandes campos de miles de hectáreas, por lo que su fiabilidad y rendimiento son máximas. Con un peso de entre 20 y 26 toneladas, estas moles de la agricultura son capaces de cumplir con sus quehaceres laborales como pocos tractores en el mundo. Y sin duda alguna, esto es algo que se puede apreciar en ellos nada más verlos. Mini volquetes tácticos Estos vehículos compactos pero potentes, similares a los Dumpers, están redefiniendo las reglas del juego en las obras de construcción, puesto que hacen que llevar cargas de hasta 500 kilogramos sea poco más que un juego de niños y no haya que dejarse los riñones en el intento. Más allá de su capacidad para cargar y mover materiales, lo que realmente distingue a estos mini volquetes es su diseño de alta tecnología, ya que cuentan con características que incluyen sistemas de tracción por orugas para un mejor manejo, frenos hidráulicos para un alto control de seguridad y motores de bajo consumo que contribuyen a la sostenibilidad y la eficiencia energética. Además, muchos de estos mini volquetes están equipados con características de automatización avanzada como sistemas de navegación autónoma y sensores inteligentes, los cuales les permiten realizar tareas repetitivas de forma segura, liberando así a los trabajadores para que se concentren en tareas más complejas y creativas. El D575A3 es a día de hoy el bulldozer más descomunal que existe y por tanto la bestia más grande que ha fabricado Komatsu hasta el momento. Este colosal monstruo metálico ha sido específicamente desarrollado para la minería y por consecuencia para mover cantidades ridículamente altas de terreno de una sola pasada. Para ello se vale de su gran tamaño y peso de algo más de 114 toneladas así como de un brutal propulsor a diésel que es capaz de desarrollar nada menos que 1.150 caballos de potencia. Unido por supuesto todo esto a una descomunal hoja topadora y a unas extraordinarias orugas que hacen de este descomunal bulldozer la máquina más efectiva del mundo topando terrenos. KSI H-Steiger y Quad Truck Los modelos de la clase Stager y Quad Truck de KSI H son un claro ejemplo de cómo hacer tractores potentes, brutales y tremendamente eficaces. Tanto es así que han llegado incluso a batir el récord del mundo de arado en 24 horas. Su potencia va desde los 420 a los 620 caballos con un peso que varía desde las casi 20 toneladas del modelo Stager a las algo más de 24 del modelo Quad Truck. En cualquier caso ambas versiones se pueden configurar tanto con ruedas como con orugas adaptándose a cualquier operación y haciendo frente a los trabajos más exigentes con la máxima eficacia. Segadora voladora La agricultura moderna se ha visto revolucionada por máquinas que parece que prácticamente vayan a despegar de los campos en cualquier momento para salir volando. Este es el caso de algunas segadoras actuales, las cuales con un diseño que recuerda más al de un avión y al de una máquina agrícola permiten a los agricultores segar descomunales extensiones de terreno en un tiempo récord resultando en un trabajo más eficiente y sostenible que nunca antes en toda la historia. Por supuesto el papel de estas segadoras modernas en la agricultura es innegable puesto que desde su llegada han transformado el panorama agrícola optimizando tiempos y recursos así como garantizando cosechas más uniformes reduciendo el desperdicio y dándonos como resultado una agricultura adaptada a las exigencias de nuestros tiempos. Pavimentadoras deslizantes Las pavimentadoras deslizantes son ejemplos impresionantes de la innovación tecnológica en la construcción moderna revolucionando los métodos tradicionales de pavimentación. Su principal función es construir canales de hormigón de alta calidad de una sola pasada y sin la necesidad de encofrado. Estas increíbles máquinas demuestran por tanto toda su eficacia a la hora de acelerar proyectos de infraestructura reduciendo los costes de mano de obra y aumentando la rapidez de las construcciones. Para ello emplean un método de construcción deslizante, es decir, el hormigón se vierte directamente en la zona de trabajo y la máquina lo desliza y lo moldea. Esto no solo reduce el tiempo y el esfuerzo necesario para el proceso de pavimentación, sino que también permite la creación de canales con formas y dimensiones precisas que serían difíciles de lograr con métodos de construcción tradicionales. Por todo ello, estos colosos de la construcción se utilizan en diversos proyectos de infraestructuras de todo el mundo, como la construcción de carreteras, canales, ciclovías e incluso pistas de aterrizaje. Versátile Delta Track El Versátile Delta Track es el líder de su clase en el mercado de la maquinaria agrícola. Esto se debe principalmente a que es bien conocida su gran potencia, avanzada tecnología y excelente eficiencia. Esta colosal bestia de los campos de casi 28 toneladas de peso une a la perfección la fuerza, la comodidad y el estilo. Estando disponible en tres motorizaciones, alcanzando la más poderosa de ellas picos de potencia de nada menos que 665 caballos. Esto unido a su sistema de orugas diseñado para una vida útil prolongada, hace de estas colosales máquinas de la producción agrícola unas verdaderas joyas para todo buen amante de los tractores. Xantui SD90 Con un peso total de algo más de 106 toneladas, este verdadero coloso de la industria pesada es la bestia más colosal y poderosa del fabricante chino de equipos de construcción, Xantui. Gracias a su descomunal tamaño y a su sistema de tracción de orugas, esta impresionante máquina es capaz de trabajar de forma estable en los terrenos más complicados. Por supuesto, todo este tamaño serviría de poco sin un buen corazón que lo sustente. Y por esta razón, el Xantui SD90 monta un poderosísimo motor diésel que le otorga nada menos que 962 caballos de potencia. Máquinas recoge sandías En el incansable mundo de la agricultura, las jornadas laborales suelen ser largas y exhaustivas, especialmente cuando se trata de la recolección de frutos pesados como es el caso de las sandías. Sin embargo, la innovación y la tecnología han encontrado formas de mitigar esta carga laboral a través del diseño y fabricación de máquinas recoge sandías, logrando no solo hacer más eficiente el proceso de recolección, sino también protegiendo la integridad física de los trabajadores. Una de las primeras soluciones a este problema llegó con la implementación de cintas transportadoras en el campo. Este sistema permite que los trabajadores depositen las sandías recién recolectadas en una cinta continua, eliminando la necesidad de transportarlas hasta un contenedor distante, mejorando así considerablemente la velocidad del proceso, y permitiendo en consecuencia que los agricultores recojan mayores volúmenes de frutos en menos tiempo a la vez que reducen significativamente el desgaste físico de los trabajadores. Pero yendo un paso más allá en la optimización del proceso de recolección, surgieron también las máquinas equipadas con un sistema de cazoletas, las cuales no solo facilitan el transporte de las sandías desde el campo hasta el lugar del almacenamiento, sino que además permiten una clasificación individual de los frutos por peso. Este proceso de clasificación en el lugar aporta un valor adicional considerable, puesto que economiza el tiempo no solo de la recolección, sino también en las etapas siguientes de procesamiento, ya que al realizar una clasificación temprana en el campo, se garantiza una distribución más ordenada y eficiente de los frutos, facilitando su producción y envío a los mercados. Aterpillar 7495 HF Las palas de cuerda eléctricas o palas mecánicas son un tipo de excavadoras propulsadas sobre orugas y que utilizan cables para accionar el desplazamiento del cucharón. Pues bien, dentro de este sector, la 7495 HF es todo un ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Con un peso de alrededor de la tonelada y media, estas brutales máquinas son extremadamente productivas en el campo de trabajo, además de altamente seguras y confiables, estando diseñadas y fabricadas para soportar las durísimas y extremas condiciones de la minería sin dejar de lado una gran capacidad de movimiento gracias a sus altamente eficaces orugas, que le dan un aspecto de tanque excavadora cuanto menos curioso de ver. 1100 Vario MT La serie Fend 1100 Vario MT ofrece la máxima potencia de un tractor de orugas con toda la tecnología y avances desarrollados en los últimos tiempos dentro del segmento de la maquinaria agrícola. Su gama consta de cuatro modelos de tractores de orugas, todos ellos con la misma estructura de diseño, aunque cambiando sus motorizaciones, siendo la más poderosa de todas ellas la 1167 con nada menos que 673 caballos de potencia para un total de casi 19 toneladas de peso. Sin duda, una serie de tractores que han llegado a los campos de todo el planeta para dejar una huella profunda gracias a su gran eficiencia y productividad todo terreno. Máquinas asfaltadoras Cuando pensamos en la construcción de carreteras, una de las primeras imágenes que nos viene a la mente es la del asfalto negro y brillante extendiéndose hacia el horizonte. Su aroma característico y el calor que desprende durante su colocación son testimonio de su presencia y generalmente su esencia se queda grabada en la memoria de cualquier transeúnte que se topa con una de estas vías en construcción, aunque especialmente la de los trabajadores que arduamente tienen que enfrentarse a este durísimo y pesado trabajo cada día. Sin embargo, esta realidad con el paso del tiempo se ha ido facilitando considerablemente gracias a las máquinas asfaltadoras, que aunque no evitan el olor ni el calor que van a trabajar con asfalto aligera bastante el trabajo. Por supuesto, el universo de las máquinas asfaltadoras es tan diverso como las vías que ayudan a construir. Es por ello que para las carreteras más modestas existen modelos más pequeños perfectamente diseñados para afrontar las necesidades específicas de estos trayectos. Y en el otro extremo, es decir, para la construcción de grandes vías existen verdaderas bestias de la construcción capaces de dejar sin aliento a quienes las observan trabajar. Estos gigantes de acero pueden abarcar incluso más de 20 metros de ancho de una sola pasada, o lo que viene siendo el equivalente a asfaltar más de 6 carriles de una autopista de una sola atacada. Siendo, no por menos, una auténtica maravilla de la ingeniería, especialmente para los obreros que tenían que poner el asfalto a mano bajo el caluroso sol y que hoy en día, gracias a esta tecnología, hacen que poner asfalto sea poco más que coser y cantar. John Dere 1050K Este colosal bulldozer diseñado y fabricado en Iowa, Estados Unidos, es una de las mayores bestias mecánicas que tiene el fabricante de maquinaria agrícola John Dere entre sus filas. Con un peso de alrededor de las 43 toneladas, esta descomunal máquina es reconocida por su alta productividad y eficiencia a la hora de realizar trabajos que van desde la minería a la construcción, pasando por cualquier operación a gran escala que necesite arrasar con todo. Para ello se vale de un poderoso motor de 350 caballos de potencia que le da fuerza a sus grandes orugas, además de una gran pala. Para claro está arrastrar prácticamente cualquier cosa que se le ponga por delante. Meritractor MT700 Fabricado por la compañía finlandesa Suokone, el Meritractor MT700 es el tractor de serie más potente y eficiente que se fabrica en el mundo. Esta brutal bestia mecánica de la agricultura de 22 toneladas y media en su versión más pesada está diseñada para funcionar allá donde los tractores convencionales no dan la talla. Para ello se vale de un sistema de tracción de orugas ligados a un potentísimo propulsor a diésel de nada menos que 768 caballos de potencia, completado con un sinfín de accesorios, lo que le permite tanto desplazarse como trabajar con una eficiencia asombrosa sobre los terrenos más complicados y en las circunstancias más adversas. DEMAC H740 OS Con un peso operativo de 744 toneladas, la DEMAC H740 OS es una brutal excavadora que lleva en servicio desde allá por el año 1999 y la cual fue especialmente diseñada para operar con arenas bituminosas abrasivas en las exploraciones mineras, disponiendo de una capacidad de carga de pala de 40 metros cúbicos y una motorización compuesta por dos propulsores diésel que le otorgan nada menos que 4000 caballos de potencia. Tractor autónomo El AGEBOT 5.115 T2 es una especie de tractor robótico creado por la empresa holandesa AGESIT y supone una verdadera revolución para el sector agrícola. Dotado de un potente motor diésel de poco más de 4 litros y casi 160 caballos de potencia, esta innovadora máquina es capaz de trabajar largas jornadas de hasta 20 horas sin descanso gracias a su enorme depósito de combustible de 350 litros. Pero lo sorprendente del asunto es que no necesita que nadie lo pilote para realizar sus labores, que van desde la preparación del suelo hasta la siembra, puesto que es controlado a distancia por los agricultores tan solo dándole las indicaciones necesarias a través de una tablet. De esta forma, moviéndose por el terreno a velocidades de hasta 13 km por hora, este cacharrito realiza sus tareas con una eficiencia cuanto menos sorprendente, evitando cualquier obstáculo que se encuentre en su camino gracias a sus diversos sensores incorporados. Por todo ello y a pesar de costar alrededor de 400.000 dólares por unidad, ya son varios los agricultores que han decidido invertir en esta tecnología, marcando el inicio de una nueva era en la agricultura, debido a que este robot agrícola no solo facilita el trabajo en el campo, sino que también aumenta considerablemente la productividad. YONDERE Serie 9 Los tractores de la Serie 9 de YONDERE han sido desarrollados para cubrir más hectáreas con una mayor fiabilidad, comodidad y eficacia que los tractores convencionales. Se trata de descomunales tractores de talla XXL que ofrecen una brutal potencia de hasta 691 caballos en su versión más potente. Pero es que además, esta serie también tiene diferentes tipos de tracciones, por lo que podremos elegir la que mejor se adapte a nuestras necesidades. BESTIAS CREA DIQUES Dentro de las maravillas tecnológicas que han revolucionado la industria de la construcción sobresale la Topo Mother, una impresionante máquina capaz de cambiar para siempre el panorama de la creación de diques y terraplenes, haciendo uso de su innovadora capacidad para situar topotubos, es decir, tubos geotextiles, de una forma altamente veloz y precisa como podemos ver. El diseño de esta bestia CREA DIQUES es funcional, flexible y adecuada para numerosas aplicaciones donde se requiera crear diques de gran extensión y de una forma rápida y efectiva, puesto que puede fabricar tubos de casi cualquier longitud, además de conter con un brazo que le permite amontonar y llenar los topotubos con el material que sea necesario, haciendo que construir diques sea pan comido. Se trata por tanto de una auténtica bestia de la eficiencia, puesto que con un solo operador a los mandos puede colocar hasta 150 metros de tubo por hora, lo que a un par de cuadrillas de obreros les llevaría todo el día en el mejor de los casos. Lamborghini Match VRT Aunque la marca del toro es popularmente conocida por sus radicales y lujosos superdeportivos, no debemos olvidar sus comienzos, ya que esta empresa italiana empezó su historia produciendo material agrícola, algo que por cierto a día de hoy y como podemos ver no han dejado de hacer. No obstante, la muestra más radical de todas ellas es sin lugar a dudas el Match VRT, tratándose de la bestia tractoril más potente, productiva y elegante de entre todas las que tiene Lamborghini en su elenco. Con un peso de entre 8 y 9 toneladas y una potencia máxima de 246 caballos en su versión más potente, estos fascinantes tractores han sido concebidos específicamente para proporcionar un rendimiento óptimo y una fiabilidad sin igual, combinando las tecnologías más avanzadas dentro del sector, con por supuesto todo el saber y la experiencia de una icónica marca como es Lamborghini. Caterpillar 6090 FS Con un peso de nada menos que unas 1.000 toneladas, la 6090 FS está ampliamente reconocida como una de las excavadoras más grandes del mundo. Este coloso de la ingeniería mecánica cuenta con una potencia de alrededor de los 4.500 caballos, lo que la hace muy ágil, rápida y productiva, ya que estos motores están específicamente diseñados para el trabajo pesado y muy exigente como es el de la minería. Gracias a todo esto, esta poderosa máquina de la excavación puede llenar un camión en no más de cuatro viajes, valiéndose de su enorme cucharón de 52 metros cúbicos para tal heroica labor. Holland T7 Heavy Duty Para prosperar en la agricultura actual hay que ser fuerte. Esto es algo que sabe muy bien la empresa New Holland y para ello ha desarrollado la serie H7 Heavy Duty. Unas verdaderas rocas de la ingeniería tractoril pensadas para trabajar más duro y con mayor eficacia. Con una potencia máxima de 313 caballos en su versión más potente y casi 17 toneladas, estos increíbles tractores son fuertes, ágiles y altamente versátiles, diseñados para satisfacer muchas tareas como pueden ser trabajos de tracción, labranza, empacado o transporte entre muchos otros. Además cuenta con la tecnología más avanzada del sector, lo que les permite rendir al máximo con un bajo consumo y aportando un gran confort, espacio y conectividad a sus propietarios. Taladros colosales Cavar agujeros en el suelo no es tarea fácil y hasta que se inventaron estas máquinas de perforación de pilotes de gran tamaño, la verdad es que se sudaba la gota gorda si se quería hacer un agujero de un tamaño considerable. No obstante, con la llegada de estos colosales taladros, el campo de la construcción sufrió una revolución instantánea, puesto que estos bichos de hierro pueden hacer boquetes de hasta 5 metros de diámetro llegando a profundidades de hasta 100 metros, siendo por tanto vitales a la hora de levantar superestructuras tales como edificios de gran altura, puentes, presas, molinos de viento y en resumidas cuentas cualquier estructura que necesite unos cimientos sólidos como una roca. Para ello, estas tremendas bestias metálicas se valen de gigantescas herramientas capaces de atravesar el suelo como si fuese mantequilla. Y no solo eso, sino que también cuentan con una precisión casi quirúrgica, la cual se consigue gracias a su cabina repleta de controles de alta tecnología que les permiten a los operarios supervisar y dirigir el trabajo con una efectividad sublime. Deutz Farr Serie 9 Con la Serie 9, los ingenieros de Deutz Farr han desarrollado un tractor ultramoderno, altamente inteligente y de gran potencia, que mejora la eficiencia frente a lo conocido hasta ahora en el mundo tractoril, así como perfecciona la automatización de las funciones rutinarias incorporando las últimas tecnologías dentro del sector. Con un peso de 18 toneladas y una potencia de hasta 336 caballos, estos fascinantes tractores minimizan el trabajo agrícola y maximizan los resultados de una forma espectacular, gracias a su diseño optimizado para la agricultura de precisión, su reducido consumo de combustible y su bajo ruido, lo que se traduce en tractores rápidos, duros y altamente eficaces. Esta TD40 Con un peso operativo de 67 toneladas de puro rendimiento y una potencia de 515 caballos, el TD40 no es solo uno de los bulldozers más brutalmente grandes del mundo, sino también el más potente y pesado que ha desarrollado el fabricante de maquinaria Dresta. Este colosal tanque con pala de arrastre está preparado para soportar las más duras condiciones, tales como trabajos de minería extrema o construcciones a gran escala, trabajos que por supuesto realizan con una efectividad pasmosa, arrastrando absolutamente todo lo que se encuentran en su camino y sometiendo por tanto el terreno al poder de su gigantesca pala. R9800 En producción por la compañía Lieber desde el año 2008, esta brutal excavadora combina la productividad y la flexibilidad para responder ante las situaciones de trabajo más exigentes. Esta descomunal máquina está disponible con equipo de pala, alcanzando un peso total de 810 toneladas o con un equipo de retroexcavadora con un peso de 800 toneladas. A su vez viene equipada con dos motores diésel con una potencia combinada de 3.000 kW o lo que son algo más de 4.000 caballos de potencia. Unibravo 780iE La línea Bravo del fabricante de tractores argentino PAUNI cuenta entre sus filas con el que hasta la fecha es el tractor más brutal que han fabricado, el modelo 780iE. Esta monstruosa bestia de los cultivos de algo más de 14 toneladas de peso, 370 caballos de potencia y tracción a las 4 ruedas ha sido desarrollada para realizar todo tipo de tareas con la máxima eficiencia posible. Para ello se vale, aparte de su ya mencionada potencia, de un moderno diseño articulado con tracción a las 4 ruedas que le otorga una gran tracción, siendo por consecuencia tractores altamente polivalentes, duros y eficaces a la hora de afrontar la dura vida campestre. Robots de Demolición ¿Podría haber algo más espectacular que ver a robots de demolición a control remoto desmantelando edificios enteros? Pues eso es precisamente lo que nos ofrecen estas increíbles máquinas. Y es que estos brutales robots de demolición que parecen sacados de una película de ciencia ficción están equipados con una fuerza impresionante, haciendo que las demoliciones tradicionales sean vistas como algo ridículo y arcaico. No solo por su gran eficiencia de trabajo, sino también porque son seguros, precisos y permiten que la demolición se realice en espacios estrechos o inaccesibles para los equipos de demolición convencionales. Operadas a control remoto, estas bestias de demolición hacen que el pesado y agotador trabajo de derribar edificios sea hasta divertido, además de ahorrar cantidades ingentes de energía y esfuerzos humanos, lo que no solo aumenta increíblemente la eficiencia de las operaciones de construcción, sino que también reduce el riesgo para los trabajadores de sufrir un accidente. Hitachi EX 8006 La Hitachi EX 8006, lanzada al mercado por Hitachi en el año 2012, es actualmente la segunda mayor excavadora hidráulica del mundo. Su peso es de 837 toneladas y gracias a su descomunal tamaño y gran alcance de excavación, estas máquinas terraformadoras de la excavación se valen de sus cucharas y descomunales palas para hacer el mundo a su gusto. En cuanto a su corazón, dispone de dos motores diésel de 16 cilindros que producen nada menos que 3.880 caballos de potencia. No obstante, también existe una versión eléctrica conocida como Hitachi EX 8006 y la cual incorpora dos motores eléctricos con una potencia total de 2.400 kilovatios o lo que vendrían siendo algo más de 3.200 caballos. La serie 8700S de Ferguson está destinada a clientes que buscan la máxima potencia en un tractor de agricultura, pero que a su vez quieren que sea altamente eficiente a la hora de trabajar. Esta indómita gama de vehículos cuenta además con un estilo muy llamativo que impacta desde el primer momento, haciéndonos ver que no se trata de tractores comunes. Y vaya si es así, ya que estos colosos del campo de casi 12 toneladas de peso cuentan con poderosísimos motores capaces de rendir hasta 405 caballos de potencia en su versión más extrema. Además de por supuesto una avanzada tecnología que los hace ser no solo brutalmente impresionantes, sino también altamente efectivos a la hora de realizar las más arduas tareas campestres. Tetra T40 El T40, que bien podría ser el nombre de un modelo de Terminator, es el bulldozer más poderoso que ha parido la madre Rusia hasta la fecha. Se trata de un poderoso monstruo mecánico de 70 toneladas de peso fabricado principalmente para la industria minera del oro y el carbón. Por esta razón el T40 está equipado con un poderoso corazón de 590 caballos de potencia que en combinación con su sistema de tracción por orugas, así como de sus colosales herramientas de trabajo, le permiten a esta indómita bestia de la construcción lograr realizar grandes obras con un esfuerzo ridículo. John Dere Serie 8 La Serie 8 de John Dere son una serie de tractores de alta tecnología para la agricultura de precisión. Grandes, versátiles y potentes, estos colosales tractores están capacitados para realizar todo tipo de labores de campo gracias a su elevada potencia de algo más de 450 caballos en su versión más extrema. A la par, estas gigantescas bestias rústicas de 14 toneladas de peso están ampliamente actualizadas para la agricultura de hoy en día y se pueden encontrar en diversos formatos como son una versión de ruedas, pensada para la máxima productividad y confort en el campo, otra versión con dos cadenas de orugas para una mejor tracción en línea recta sobre terreno llano, suelto y seco, así como una versión de cuatro orugas pensada para la máxima protección del suelo y causar los mínimos surcos posibles. RH 400 El Bucirus RH 400, propiedad de Caterpillar, es la mayor excavadora hidráulica del mundo y, aunque originalmente fue lanzada al mercado por Terex en Alemania en el año 1997, la compañía Bucirus compró la división de equipos de minería de Terex en el año 2010 que a su vez pasó a manos de Caterpillar en 2011. Su última versión está propulsada por dos motores diésel de 16 cilindros con una potencia máxima de nada menos que 4.400 caballos. Además, esta monstruosa bestia de la excavación pesa alrededor de las 980 toneladas y, gracias a su poderosa pala, puede mover grandes cantidades de material como si nada, llegando a las casi 10.000 toneladas por hora, dependiendo, claro está, de la habilidad de los operarios que la manejen. ACO Super Bulldozer El ACO Super Bulldozer es el bulldozer más grande y potente que se ha fabricado hasta la fecha. Con un peso de nada menos que 183 toneladas, esta colosal bestia metálica está impulsada mediante dos motores que en conjunto le otorgan algo más de 1.350 caballos de potencia. No obstante, esta gigantesca máquina jamás llegó a ser operativa, ya que el tratado comercial que tenía la empresa ACO con su cliente en el Líbano jamás se efectuó debido a motivos políticos, por lo que finalmente acabó cogiendo polvo en los almacenes de la empresa hasta que, tras fallecer el fundador, Humberto ACO, y poco después su hijo, la empresa quedó sin gerencia y acabó cerrando, dejando, eso sí, el mérito de haber construido el bulldozer más grande de todos los tiempos. Bagger 293 La Bagger 293 es la culminación de una serie de excavadoras para la minería fabricadas por la compañía alemana Takra. De hecho, se encuentra incluso documentada en el libro de los récord Guinness como el vehículo terrestre más grande del mundo. Con nada menos que 96 metros de altura, 225 de longitud y un peso de 14.200 toneladas, esta demoníaca máquina trituradora de tierra se mueve sobre orugas con una velocidad de unos 0,6 kilómetros por hora, que, aunque no es mucho, es lo suficiente como para poder desplazarse por el entorno y seguir excavando como si no hubiese un mañana. Por supuesto, para su funcionamiento es necesaria una fuente de alimentación que proporcione un total de más de 16 millones de vatios, así como de 5 personas para poner en marcha esta monstruosa bestia de excavación, que puede cargarse de remover hasta 240.000 toneladas de escombro al día, o lo que vendrían siendo unos 2.400 vagones de tren.